Advertir, el contenido que saldrá a continuación no es con el fin de defender, por eso le pedimos reserva y te se lo tomo como un contenido netamente para el entretenimiento. Notop Music Hola que tal, gente linda de Youtube, si estás viendo esto definitivamente necesitas vida social. Les traigo aquí el Notop Music quinta edición. Si quieres ver los anteriores videos los dejare aquí en la pantalla. Y sin más preámbulo, que comience esta joda. Notop Music Y en el Notop número 3 Abre la pierna, abre la otra, que voy pa' adentro Abre la pierna, abre la otra, que voy pa' adentro ¿En serio, marica? ¿En serio? ¿Eso es lo que le queremos dejar a las generaciones futuras? Esa chica quería, quería acción, rápidamente mira, yo la pongo en posición, le pongo Abre la pierna, abre la otra, que voy pa' adentro A, A, sublime, exquisito, extraterrenal, fantástico, palabras que abren fronteras. Abre la pierna, abre la otra, que voy pa' adentro Lo chupas, lo sacas Lo chupas, lo sacas Qué moral, por Dios. ¿Dónde quedaron los valores? ¿Dónde están los valores? Encima de que te lo van a chupar, también tienen que sacártelo Definitivamente La verdad es que ya, ya no sé por qué hago estos videos Cada vez son peores, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Y en el no top, número 2 Banana Nuz Banana Nuz Empezamos lindo, hermoso, debeno con este video, por Dios Empezamos requete lindo Un pinche afrodescendiente subido en una banana ¿Por qué digo afrodescendiente? Porque en este canal no podemos decir un negro subido en una banana ¿Qué? ¿Que llamaron del gremio de las bananas? ¿Para qué? Bueno, debido a una llamada casual del gremio de las bananas Ya no podemos decir bananas Entonces, un afrodescendiente subido en un frijol tropical gigante A la puta ya no podemos decir In the house Detengan el dólar Digan por favor y gracias Adoten una mascota Lo he descubierto todo Ya sé por qué tanto contenido basura en la red Es una conspiración de los Illuminati Llenan nuestro cerebro de contenido basura para poder controlarnos Momento Yo también tengo contenido basura en mi canal Soy parte de la conspiración No puede ser Soy Illuminati Me atraparon como el champo En un motel Me atraparon como el champo Sucio y sudado Me atraparon como el champo En un motel Me atraparon como el champo ¿Qué dirían Mozart y Beethoven si estuvieran vivos? ¿Qué dirían? Soy sudado Colombia Nueva Zelanda Champagne Cate del Castillo Terminé con una nena en un motel Había pantalla plana y acceso a internet Nos desnudamos todo menos calcetines Ella se burló de mis pezones chiquitines Ella se burló de mis pezones chiquitines Palabras que salen de tu pecho Me puse nervioso Me puse nervioso Tire el refresco Provocé un incendio y sudé intenso Me atraparon como el champo En un motel Me atraparon como el champo Sucio y sudado Me atraparon como el champo En un motel Me atraparon como el champo Sucio y sudado En el noto número uno Salgo a la calle Con mi Pokédex Soy entrenador Atraparlos Todos atraparlos En la primera posición Deliciosa Poderosa Visual Super himno de Pokémon GO Todos Un Pokémon salvaje Ha aparecido Es Charmander Ya sé Pokémon GO Nos ha invadido Todo el mundo dice Pokémon GO esto Pokémon GO lo otro Pero nadie dice Vamos a estudiar por esto Vamos a trabajar por lo otro ¿Qué dijo de Pokémon? Está en las noticias En los diarios En el internet En los baños Está en todas partes Es una conspiración De todas las marcas de zapatos Porque sus ventas Disminuyeron totalmente Al darse cuenta Que la gente Ya no salía de sus casas Decidieron hacer Una conspiración global Para obligarte a ti A que caminaras Sí A ti Gordo friki Que nunca sales de tu cuarto Sí A ti Joven Chavo ruco Con ínfulas de niño Sí A ti Joven Desocupado Que aún vives Con tus padres Que comience la lucha Pikachu Yo te elijo Pikachu impactrón Pikachu impactrón ¿Qué vas a hacer Charmander? Pikachu impactrón Te estás debilitando ¿Y ahora? Pikachu impactrón ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Muéstrame tu pokebola Sí Muéstrame tu pokebola Muéstrame tu pokebola Sí Atrápame Atrápame Muéstrame tu pokebola Sí Muéstrame tu pokebola Ah Muéstrame tu pokebola Atrápame Atrápame Palabras que llegan al corazón Muéstrame tu pokebola Sí Muéstrame tu pokebola Ah Muéstrame tu pokebola Sí Atrápame Ah Atrápame Ah Buen trabajo Pikachu Atrapamos a Charmander Ahora Vamos a buscar a los otros pokemones Hasta aquí el video de la semana Si te gustó por favor suscríbete, comenta O dale me gusta Si quieres puedes seguirme en redes sociales Twitter, Facebook Y como digo al final de mis videos Gracias y vuelvan prontos Por acá los estaré esperando Bye bye Ay Dios mío me voy a azar Me voy a azar Parezco ese de la propaganda de Neko Oloción Estuviste brillante Y tu cara también Dios mío estoy sudando mucho Ay Dios mío